Bajo las órdenes de un solo jefe Jesucristo En otro tipo de batalla espiritual Con otra estrategia, el Evangelio Con otra arma, el Crucifijo Señor Jesús, que seas mi Dios Y mi todo, como el hermano Francisco Señor Jesús, que seas mi Dios Y mi todo, como el hermano Francisco Con otra armadura, la pobreza Frente a otro enemigo, la indiferencia Con otro aliado, el Espíritu Santo Con otro ejército, la fraternidad Señor Jesús, que seas mi Dios Y mi todo, como el hermano Francisco Señor Jesús, que seas mi Dios Y mi todo, como el hermano Francisco Con otras heridas, los estigmas Con otro código de guerra, el amor Con otro objetivo, ser hermanos Señor Jesús, que seas mi Dios Señor Jesús, que seas mi Dios Y mi todo, como el hermano Francisco Señor Jesús, que seas mi Dios Señor Jesús, que seas mi Dios Y mi todo, como el hermano Francisco Señor Jesús, que seas mi Dios Y mi todo, como el hermano Francisco Señor Jesús, que seas mi Dios